¿Cuántas veces te imaginaste manejando el carro de tus sueños y cuántas veces pensaste que jamás ocurriría? Pues hoy te voy a decir que tus sueños se pueden hacer realidad aquí, en Buy City Auto. Porque si en estos momentos no tiene crédito, si no tiene trabajo, no importa. Aquí en Buy City Auto se adaptan a lo que usted pueda pagar garantizando las dos cosas más importantes, precio y calidad. Tienen todo tipo de autos y no exigen full covers. Usted compra aquí y paga aquí. Venga y compruébelo. Están ubicados en la 1460 Palm Avenue, Hialeah o llame y llegue a su cita al 305-636-1509. Yo le garantizo Buy City Auto, el dealer que se adapta a usted. Buy City Auto, el dealer que se adapta a usted.